Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a sus Dantips de esta semana. Y dirán, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a este tonto? No, 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 no nos equivocamos de fecha. Sí, estamos poniendo una entrada de Día de Muertos y estoy disfrazado. Tengo mi super capa y mis cuernitos porque en esta semana les vamos a enseñar cómo se pueden ustedes maquillar. Compramos este kit de maquillaje en el super y les vamos a enseñar cómo pueden ustedes pintarse con este kit de maquillaje. Esta es una opción para todos ustedes que sabemos que no pueden comprar algún maquillaje profesional o algo así. Y que pues todo el mundo terminamos comprando estos maquillajes en el super, en las tiendas y eso para poderse maquillar. Espero que disfruten esto. Vamos a ver el maquillaje a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!